Música Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé que es muy libre Y nunca sorgué las trampas del amor Ya que el amor es música literal Nada más te irá, nada más te irá Música Yo te iré, que quizás te goza Y me suelta, que más te iré Ya que el amor es música literal Nada más te irá, nada más te irá Nada más te irá, nada más te irá Nada más te irá, nada más te irá Nada más te irá, nada más te irá, nada más te irá Nada más te irá, nada más te irá, nada más te irá Nada más será, nada más será Nada más será, nada más será Nada más será, nada más será